Hola, saludos cordiales, bienvenidos a un nuevo video del curso de computación en esta ocasión estamos ya trabajando con Microsoft Word y pues la vez anterior hicimos este encabezado y pie de página hicimos un encabezado y así mismo pusimos el pie de página pusimos el número de la hoja pero ahora vamos a continuar trabajando con lo que es el formato de los textos yo aquí ya tengo una gran cantidad de hojas he copiado mucha información, he pegado figuras ya ustedes saben que eso lo podemos hacer con control C para copiar, control B entonces de internet podemos sacar muchísima información y pegarla en nuestros documentos si es el caso de una información, o sea de un trabajo entonces ahora vamos a trabajar en el formato este es un formato que ya le hemos dado, se ve muy bonito, está alineado o justificado y así mismo pues queremos que el resto se vea algo similar así que para ello vamos a ir seleccionando y vamos a darle un formato parecido ustedes pueden ver que tiene el mismo tipo de letra el mismo color de letra que el que está anteriormente lo que sí podemos hacer es alinearlo en este caso ya hacia la izquierda porque este sería como un subtítulo el subtítulo principal vamos a hacer que el título principal sea otro computación informática no vamos a ponerlo así computación con tilde e informática ese va a ser el tema principal ¿qué pasó? informática entonces ahora lo que aquí podemos hacer es hacer que estas letras estén todas en mayúsculas así que vamos a ir aquí miren aquí arriba hay una pestañita abrimos esto y ponemos que aparezcan todas en mayúsculas para que sea el título principal le cambiamos el tamaño como ustedes pueden ver aquí está la pestañita podemos dar clic allí o podemos abrir esta ventanita ponerla en 16 o a su vez nosotros podemos presionar la tecla control voy a sacar un ratito mi teclado en pantalla para mostrarles bien podemos sacar la tecla control mantenerla presionada la tecla control y ya está o en muchos casos si es necesario presionar también la tecla shift mantener presionada la tecla control la tecla shift más esta tecla que está aquí allí empieza a cambiar el tamaño como ustedes pueden ver entonces manteniendo presionada por mucho rato de pronto estas dos teclas la tecla control y la tecla shift entonces allí podemos ir cambiando y cambiando de tamaño así mismo podemos ir reduciendo el tamaño miren ustedes mantienen presionada la tecla control y la tecla shift y van haciendo esto la pueden hacer más pequeño estos son atajos porque les cuento que es muy necesario a veces el cursor el mouse se nos queda paralizado entonces es muy necesario saber atajos saber combinaciones de teclas para hacer muchas variedades de cosas en el trabajo entonces ahora vamos a continuar tenemos esta información ya ese es el título este sería un subtítulo pero como es un subtítulo aquí le vamos a hacer hacia la izquierda podemos simplemente hacer esto avanzando hacia acá y aquí vamos a ponerle una numeración porque más adelante vamos a hacer el índice entonces vamos a ponerle una numeración este va a ser el número 1 y si yo doy click aquí pues me va a aparecer el número 2 ¿verdad? pero en este caso no es el número 2 sino que este de aquí sería el 1.1 así que aquí le vamos a poner que lleve la numeración en este caso pero aquí ya nos iría el 1.1 ya entonces para ello nosotros podemos poner allí simplemente desde aquí o podríamos hacer lo siguiente borramos esto porque queremos que aparezca el 1.1 entonces hacemos esto miren ustedes 1.1 y damos un espacio bien definido entonces ya nos aparece aquí el 1.1 y si nosotros avanzamos así ya nos aparecerá el 1.2 y aquí en este espacio del 1.2 debería ir el que es hardware y que es software ¿verdad? entonces aquí vamos a agarrar un espacio borramos esto y allí vamos a cortar este que está aquí control x y lo vamos a pegar acá para que solamente vamos a copiar el texto exacto entonces no se nos va y no queremos que aparezca la numeración en nuestro texto así que solamente debe ser el el texto lo que se debe copiar no la numeración así que vamos a cambiarle este formato le vamos a poner que esto esté hacia acá le podemos también justificar esta parte y podemos hacerle un un tap en su en cada línea principal ¿no? para que no se vea se vea un poco más más profesional esta es una forma de hacer muchas veces en las tesis en las monografías pues piden que lleven este tipo de formato la letra pues debemos cambiarle vamos a ponerle en negro automático entonces este va a ser nuestra párrafo nuestro primer párrafo ¿no? podemos hacerlo así ahora este de aquí sería el número 2 así que el 1.2 vamos a cambiarle aquí que no vaya con mayúsculas debe ir solamente tipo oración que es un computador acá tenemos que es el hardware y que es el software entonces ahora lo que vamos a hacer es a copiar este formato ¿cómo lo vamos a hacer? miren vamos para no volver a hacer lo mismo lo mismo que hicimos acá arriba hacer con este vamos a sombrear esta parte una pequeña parte nomás no necesitamos sombrear todo y aquí arriba ustedes pueden ver que dice copiar formato entonces ese formato que está allí lo vamos a copiar a este párrafo para que no tengamos que volver a hacer lo mismo solamente pues lo único que vamos a hacer es esto ya está entonces estamos listos podemos cambiarle también acá arriba miren ustedes el ancho para que no se vean muy pegadas las letras podemos hacer esto que se ve mucho mejor entonces esto es lo que vamos a hacerle a todo el documento todo el documento va a llevar el mismo interlineado se ve mucho más bonito ¿verdad? entonces aquí vamos a hacer que este es el 1.3 ¿verdad? pero no los coge así directamente así que vamos a ir a sombrear esto entonces para que aquí podamos poner igual que acá el mismo que nos coge el 1.3 lo que vamos a hacer es simplemente a sombrear aquí y vamos a ponerle la numeración nos coge el 1.3 ¿verdad? entonces ya no necesitamos estar copiando de acá y pegando simplemente esta es la numeración que le toca y ya el sistema mismo lo reconoce vamos a copiar este formato para pegarla acá entonces que se vea igual ¿no? entonces ya tenemos listo así mismo vamos a ir copiando formato para todo esto y vamos a irle haciendo exactamente lo mismo ¿no? lo único que tenemos que cambiar aquí pues es esto ponerle el párrafo para la primera línea también tenemos que irle agregando el interlineado en 1.5 y ya ustedes pueden ver que se ve mucho mejor esta primera hoja y con esto ya estamos listos para hacer más adelante un índice de todo el material que tenemos en este en este en este trabajo ¿no? pues ustedes pueden ver que hay 27 hojas voy a hacerlas así todas utilizando el formato utilizando diseños bonitos para las hojas así mismo las imágenes le podemos poner los marcos como ustedes saben aquí herramientas de imagen le vamos a poner un marco a todas las imágenes para que se vean agradables y le podemos así mismo poner el contorno todas las imágenes que tengan color bien entonces ahí ya tiene color las imágenes y estamos trabajando entonces con esto ¿no? recuerden que en los textos podemos hacerle mucho muchas variedades de cosas ¿no? por decirlo aquí en esta parte ustedes pueden ver que cuando nosotros copiamos de internet hay un vínculo un hipervínculo que nos lleva y nos dice que podemos ir a esta página ¿no? entonces vamos a hacer lo siguiente cuando hay esto lo que vamos a hacer es a quitar hipervínculo y desaparece se ve mucho más agradable ¿no? porque ciertamente a todos ellos que se vea con un hipervínculo pues entonces a legua se nota que es copiado de internet entonces así mismo pues podemos hacerle todo lo que podamos ver por ahí con un hipervínculo le quitamos el hipervínculo y más adelante también vamos a saber qué son los hipervínculos cómo podemos poner nosotros hipervínculos dentro de un mismo documento y recuerden que también podemos poner aquí negritas las las viñetas en diferentes estilos se ven eso siempre sirven como para hacer una lista por decirlo aquí ya escribimos un concepto del software entonces podemos seguir escribiendo más acerca del software y podemos seguir escribiendo entonces las viñetas sirven para esto muy bien entonces con esto ya terminamos esta clase la siguiente pues vamos ya a poner la primera parte del índice para que después ir organizando más la información y actualizamos los datos del índice finalmente no entonces finalmente cuando ya terminemos de organizar este documento voy a subirlo a la web para que ustedes puedan descargarlo y puedan estudiar con este documento puedan imprimirlo toda esta información yo la estoy copiando de internet en realidad es de una página muy confiable les voy a dejar también el el vínculo de la página en la descripción del vídeo entonces vamos a continuar trabajando más con microsoft word en la siguiente clase de la siguiente clase